Una chica que lo levante Y que ya se las oye Siente con el tiempo mentira mentirosa Bueno no, 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 así que yo no saca nada Si los caballeros no van a estar Dicen que no te quiero de amor Dicen que amo con tu pasión Pero no lo oír se toma depresión Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dicen si quiero, te quiero mi amor Dicen que ando con roca pasión Pero no lo dicen con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón ¡Tiroga! 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 ¡Tiroga!